buenas tardes buenas tardes buenas tardes aquí les traigo esta bonita boquilla de metal una bonita boquilla de metal y para clarinete su guardacaña su tapa boquilla para proteger su la caña y este pues es algo rápido no es algo rápido es por si alguien se le ofrece por si alguien se le ofrece algún cuate no sé este por ahí que diga yo no quiero me interesa una boquilla de metal para clarinete me dan este y el número de de boquilla el número de boquilla este 56 no sé para qué se haga la medida que se despidan y el rameado el rameado lo puede se puede este voy a ser le puede poner su nombre aquí en esta parte se le pone su nombre por si se les ofrece con nombre o lo quieren aquí en esta parte aquí cualquier no lo que ustedes quieran ponerle ya sea este algún nombre de banda de su banda nombres de su este de ustedes les dejo el vídeo en la descripción le dejo el vídeo les dejo el corre mi correo en la descripción del vídeo para que ustedes me manden algún correo si se les ofrece la verdad muy interesante una boquilla de metal para clarinete está medio interesante y la verdad pues vale la pena no esté para un buen músico que cargue una boquilla de éstas se supone que nos gusta la música entonces pues ahí tienen verdad este por si se les ofrece Nosotros aquí en el taller lo hacemos al gusto del cliente no hay así como decir híjole mano voy a quedar malo este me vaya a fallar o algo así pues la verdad no entonces les dejo este mi correo en la descripción del vídeo para que ustedes lo vayan checando como les digo pues está interesante la boquilla y suena muy bien la verdad suena muy bien este lo puedes un se puede ser es desplateado ok pero también lo podemos se puede hacer en en dorado color doradito si se ve hermoso entonces otro vídeo más para los amigos que amantes a la música gracias que tengan una bonita tarde y estaré a su orden